qué tal cómo están saludo cordial en el vídeo de hoy vamos a hablar de este cable como ustedes pueden ver es un cable hdmi de longitud bastante larga no es común verlo en los almacenes y no suele ser repartido por quienes venden productos o dispositivos con conexiones hdmi la razón es sencilla los cables hdmi extensos no brindan las garantías necesarias para sostener la transmisión de datos desde la fuente de origen hasta la pantalla no es fácil conseguirlos básicamente toca ir a páginas de internet o toca ir a sitios especializados como las zonas de comercio donde se venden electrónicos para poder conseguir un cable hdmi de una extensión mayor a 1.5 dos metros o tres metros así que si usted está intentando hacer una conexión en donde la fuente de origen esté separada de la pantalla y necesita un cable de extensión ojalá pueda conseguir uno de estos de 8 o 10 metros y si logra conseguir alguno de mayor extensión mucha suerte aunque recuerde que entre más largo sea el cable hay menos garantías de que puedan llegar las imágenes y el audio con estabilidad a la pantalla porque estos cables a medida que son más largos van perdiendo la capacidad y la potencia que necesitan para poder sostener los datos que transmiten recordemos que estos cables transmiten datos es decir llevan imágenes con una capacidad con un peso establecido y un audio con una capacidad y un peso establecido de hecho si ustedes quieren saber más sobre los cables hdmi qué tipos hay actualmente en el mercado y que se diferencia uno de otro aquí arriba ya les está apareciendo el enlace sobre el vídeo que hicimos de los cables hdmi lo cierto es que en varias ocasiones ustedes me han dejado preguntas e inquietudes sobre cómo poder hacer conexiones hdmi en donde la fuente de origen está separada está lejos de la pantalla vamos a poner a prueba entonces el cable que tenemos hoy para hacer una conexión de esas una conexión en donde la fuente de origen está lejos de la pantalla vamos a hacer el experimento de la siguiente manera vamos a tomar este splitter hdmi y lo que vamos a hacer es aquí en la zona donde dice input vamos a conectar el cable largo el cable que nos está trayendo la imagen desde la mesa en donde vimos anteriormente está puesto el dispositivo y a través de estas dos salidas vamos a conectar las dos pantallas que tenemos acá aquí tengo un cable hdmi de estos que miden 1.5 metros un cable tradicional ya lo conecte a una de las salidas y es el que voy a conectar a esta pantalla ahora lo que vamos a hacer es invertir en vez de que sea el cable extenso el que me dé la imagen lo que voy a hacer es que sea el cable extenso quien me transporte la imagen voy a ir al dispositivo y voy a conectar el splitter cerca del dispositivo lo que voy a hacer es el siguiente cambio cojo el cable hdmi normal el corto y lo voy a conectar directamente al splitter ahora entonces el cable corto va al input del splitter y el cable extenso va a ir a una de las salidas así nos va a quedar la conexión tenemos los botones indicadores de que la conexión está trabajando solamente debemos ir a chequear en nuestra pantalla y al mirar la pantalla como se dan cuenta hay imagen y ahora vamos a ver si tiene sonido yo les hablaba de una segunda pantalla con el splitter tenía la opción de conectar una segunda pantalla pero aquí lo importante era mostrar las capacidades que puede llegar a tener el cable hdmi extenso funcionó tanto para alimentar el splitter como para hacer un receptor de la señal que nos da el splitter es decir en ambos casos no hubo problema para que nos pudiera llevar imagen hasta una pantalla que está lejos del dispositivo que la origina recuerden ustedes que entre más extenso sea el cable hdmi hay menor posibilidad de que se mantenga la imagen o que haya estabilidad en imagen y sonido lo cierto es que si queremos conseguir estos cables ya sabemos que necesitamos ir a un sitio especializado o a través de internet porque no son cables fáciles de conseguir si tienen inquietudes preguntas o comentarios ya saben que los pueden dejar aquí abajo suscriban se vayan a nuestro canal y busquen a través del centenar de contenidos que tenemos que seguramente habrá alguno que responda a las dudas que ustedes tienen la invitación como siempre es a vernos en un próximo vídeo